en webex estudio de fases de transporte de seven corners 4 de febrero de 2021 reuniones comunitarias en español buenas noches mi nombre es lucrecia rodríguez en representación del departamento de transporte de fairfax county y quiero darles la bienvenida a esta reunión para discutir el estudio de fases de transporte de seven corners esta es la primera de tres reuniones públicas que se celebrarán durante el transcurso del estudio esta reunión es para mostrarles las condiciones de viaje típicas en el área de seven corners con un enfoque en la intersección a partir de esta información queremos conocer sus opiniones sobre los problemas de desplazamiento ya que ya sea en coche a pie en bicicleta o en transporte público en la zona después de esto tomaremos la información que nos den junto con la información que obtengamos de la encuesta y empezaremos a averiguar el orden de cómo debemos construir la interacción de nuevas carreteras de circunvalación y otras en nuevas carreteras en seven corners ahora algunas expectativas antes de comenzar la reunión quiero revisar algunas pautas para que todos puedan participar y sacar el máximo provecho de esta reunión tengan en cuenta que esta sesión se está grabando y puede compartirse en las redes sociales como youtube responderemos a todas las preguntas al final de la presentación no obstante puede optar por escribir sus preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas situado en la parte inferior derecha de la pantalla ya sea al final de la presentación o durante el transcurso de la misma a las personas que llamen a la reunión les daremos instrucciones sobre cómo hacer sus preguntas al final de la presentación también los alentamos a que envíen sus comentarios por escrito a la encuesta en línea o a la dirección de correo electrónico que se facilitará al final de la presentación les podemos le pedimos que no usen la función chat para comentar o hacer preguntas ya que alguien puede unirse a nosotros por teléfono y queremos asegurarnos de que todos puedan participar y escuchar todas las preguntas la función chat está habilitada solamente para que se puedan solicitar asistencias técnicas al anfitrión con las reglas básicas establecidas comenzaremos con la presentación buenas noches y bienvenidos a la presentación del estudio de fases de seven corners esta noche se realizará la primera de tres reuniones públicas que se celebrarán durante el transcurso del estudio el enfoque de la reunión de esta noche se examinar es de esta noche es examinar las condiciones de viaje en el área de seven corners los datos y la información que veremos esta noche son para mostrar que con cómo son las condiciones de este viaje en la zona en caso de que no estuviésemos en pandemia next slide siguiente página estos son los temas que vamos a analizar esta noche en primer lugar queremos presentarle al personal del condado que participará en la reunión de esta noche y que hemos contratado a que usted una asocia junto con sus empresas asociadas para que nos ayuden a completar el estudio vamos a repasar por qué estamos realizando el estudio analizamos un poco los pasos que debemos seguir para completar el estudio y en última instancia proporcionar una recomendación les contaremos muy brevemente cómo va nuestro progreso en el análisis luego verán algunas dispositivas que les mostrarán las condiciones que hay en semana con los respecto de los autos peatones bicicletas el tránsito y los autobuses por último repasaremos nuestro próximo paso en el estudio y como queremos queremos que nos den sus comentarios y participen next slide siguiente página antecedentes del estudio la iniciativa de planificación de seven corners que tuvo lugar de 2012 a 2015 incluyó un grupo de trabajo comunitario que invitó a los residentes locales propietarios y dueños de negocios organizaciones comunitarias y civiles y otros a participar de un debate abierto sobre el futuro de seven corners en el 2014 se completó un estudio sobre el transporte para esta iniciativa y planificación en dicho en dicho estudio el grupo de trabajo comunitario realizó recomendaciones para hacer mejoras en el 2015 la junta de supervisores adoptó la enmienda del plan de integral y aprobó diez mociones de seguimiento en el 2020 en respuesta a las mociones de seguimiento número 4 y 6 el departamento de transporte de fairfax county inició el estudio de fases para ayudar a determinar el orden en el que se implementarán las mejoras de transporte para eventualmente ayudar con la solicitud de fondos para construir las mejoras siguiente slide siguiente página como parte del estudio del plan integral de seven corners se llevó a cabo un charrete que es que es una reunión celebrada para reunir información y trazar mapas con la comunidad y otras partes interesadas a partir de esta reunión se desarrollaron seis diseños de interacción los cuales fueron exhibidos al grupo de trabajo se presentaron tres diseños de interacción para que se realice una revisión adicional de los tres diseños restantes se eligió el diseño de la carretera de sin formalización como la opción preferida porque era la que es perdón porque era la que mejor se adecuaba al funcionamiento del tránsito y a la seguridad para los vehículos contenía cruces más directos y seguros para que las personas y los ciclistas respaldaba el futuro autobús el tránsito rápido de la ruta 7 y permitía que la zona se re urbanizará con el tiempo next slide siguiente página antecedentes del estudio las mejoras en el transporte recomendadas en la enmienda del plan integral adoptada por la junta en dos mil quince incluyen una una carretera de circunvalación desde hillwood avenue que conecta a la ruta 7 con la interacción de wilson boulevard y el cruce de roswell boulevard en la ruta 50 una interacción de cuatro vías en lisbrook park it was wilson boulevard and sleepy hollow road la ampliación de la ruta 50 a seis carriles desde la línea de arlington fairfax county hacia el oeste cerca del sur de la calle sur de sur street rampas desplazadas que conectan la ruta 50 con la nueva carretera de circunvalación o anillo a cada lado de la nueva intersección la construcción de una nueva carretera que se conecte que conecte wilson a multicolor y billar center con la ruta 7 casas locales adicionales para conectar de mejor manera a la red de carreteras con la reuban y reubanización es que es intrapa esas mejoras de transporte proporcionarán y mejorarán las interacciones multimodales en seven corners next slide siguiente página la finalidad del estudio es determinar el orden de las mejoras de transporte examinar las condiciones provisionales entre las mejoras que se están es construyendo desarrollar diseños conceptuales evaluar la necesidad de propiedad derecho de paso y la capacidad de construcción desarrollar estimaciones de costos más sólidas utilizar toda la información para ajustar la futura solicitud de financiación voy a repasar estos aspectos con más detalle en las próximas diapositivas next line el propósito de este estudio es llevar a cabo una análisis gradual para las mejoras de transporte recomendadas en la enmienda del plan integral para seven corners el orden del proceso de estudio incluye analizar y evaluar las condiciones típicas de viaje montimodal en el área que reflejan las condiciones de viaje previas a la pandemia en el día de hoy presentamos los resultados de dicho análisis y esperamos sus comentarios al respecto analizar dos condiciones futuras de construcción siendo 2045 el plazo fijado en la cual todas las mejoras ya están construidas y el 2030 como el año intermedio en la cual se habrán realizado algunas de las mejoras durante el análisis de la condición futura se evaluará y analizará el orden lógico y factible de la mejoras en la próxima ronda de reuniones públicas que se celebrará a las finales del verano o a principios del otoño de este año se presentarán los resultados del análisis en esta reunión deberíamos tener una buena idea del orden de las mejoras y de cómo se puede construir la reconfiguración de la intersección y la carretera en circunvalación después de recibir los comentarios del público y de las partes interesadas y de evaluar la necesidad de propiedad derecho de paso se desarrollarán planes conceptuales y estimaciones de costos los resultados se presentarán al público en la tercera ronda de reuniones en invierno del 2021 2022 next slide siguiente página descripción general del análisis un elemento clave para el análisis de fases de análisis multimodal aquí está una visión general rápida del análisis mike repasará los detalles más tarde para los peatones el análisis evaluó las condiciones del peatón en el área de estudio el enfoque se centra en la presente en la presencia y continuidad de las aceras que se puedan identificar los espacios en donde no haya no haya acera o construirla las mediciones incluyen el retraso de los peatones y el tiempo de cruce de interacciones clave y la intersección respecto de las bicicletas el análisis evaluó las condiciones para las bicicletas en el área de estudio la evaluación incluye un inventario de las instalaciones de bicicletas existentes como carriles para bicicletas que puedan ser compartidos o exclusivos y si no son compartidos hay señales de carril compartido para ayudar a las automovilistas y ciclistas a compartir las calles en forma segura las condiciones para las bicicletas se evaluaron con el nivel de estrés de tránsito lts por las siglas en inglés ha experimentado con las carreteras locales básicamente el lts mide lo cómodo y seguro que se siente para algún para alguien andar en bicicleta a lo largo de una determinada carretera el tránsito de vehículos el análisis se encuentra en mover el tránsito vehicular de manera eficiente y segura en el área de estudio y que todos sabemos que ese área y en participar la intersección experimentarán congestiones recurrentes en las condiciones típicas las mediciones que se utilizaron para evaluar el funcionamiento del tránsito son el retraso y el nivel de servicios en las interacciones la cola en cada intersección el tiempo de viaje en el corredor y la capacidad de la red el nivel de servicio en un sistema de calificación para cuantificar el retraso y congestión y el congestión del tránsito se puede relacionar directamente el retraso experimentado por el vehículo promovido con un nivel de servicio l o s por las siglas en inglés hablar de eso hablar hablar sobre los detalles usando un ejemplo en algunas diapositivas para las operaciones de tránsito el área de estudio tiene una cobertura de tránsito bastante buena y un centro en tránsito el análisis evaluó el servicio de tránsito considerado la ruta considerando las rutas de autobús las frecuencias de autobús las instalaciones de las paradas de autobús el nivel de pasajeros de autobuses a nivel de línea y parada siguiente página análisis de condiciones de tránsito el mapa que muestra la extensión del área de estudio que incluye 21 intersecciones señalizadas y cinco intersecciones sin señalizar el área de estudio es multi jurisdiccional se extiende más allá de seven corners community building centers y el centro de ciudad de falls church y arlington county algunas intersecciones están dentro de la ciudad de falls church y cerca de la línea de arlington county siguiente slide siguiente página demanda de viajes de pan en pandemia generalmente en un estudio de tránsito se evaluarán las condiciones existentes que representarán el patrón de viaje típico en el alcance original estamos planeando recopilar los encuentros de tránsito de septiembre de 2020 debido a la pandemia el patrón y los volúmenes de viaje han cambiado significativamente comparamos los volúmenes de tránsito entre 2019 y 2020 utilizando datos de street light en el aire que es por las siglas en inglés estas herramientas de análisis ayudan a entender lo que está sucediendo en las carreteras en función de datos de servicios basados en la ubicación de teléfonos inteligentes o datos gps por las siglas en inglés en tiempo real de millones de vehículos y dispositivos conectados la comparación demostró que en un día típico a finales de junio los volúmenes de tránsito disminuyeron significativamente entre un 30 y un 40 por ciento aproximadamente desde el 2019 al 2020 por lo tanto evaluamos las condiciones de viaje anteriores a la pandemia utilizando los datos anteriores a 2018 y 2019 optimizamos a recuentos recientes de movimiento de giro de b de ot por las siglas en inglés vida allentón county y fairfax county para recuentos de tránsito más antiguos usamos fuentes de datos como street light en rex y nr y x y modernos de previsión de viaje para comprender los patrones de crecimiento y ajustar los recuentos más antiguos para que coincidan con los volúmenes del 2018 y 2019 con el enfoque y con el enfoque de desarrollo de volúmenes propuestos los encuentros y movimientos de giro actuales se pueden estimar y utilizar como base de estudio next slide siguiente página retraso típico de viaje de am de la mañana esta diapositiva muestra el nivel de servicios de las interacciones y las extensión de la cola máxima en el área de estudio para ahora para la hora pico de la mañana am después de nuestros de nuestro análisis el nivel de estudio de servicio el nivel de servicio l o s es una medida cualitativa que describe cómo funcionan las interacciones utilizando la conocida designación de grado escolar a a f el nivel de servicio se basa en el retraso promedio que experimentan los vehículos en una interacción determinada incluye todos los movimientos y al igual de que la escuela el l o s a es el mejor con poco o ningún retraso de tránsito el l o s f es el peor con el retraso de tránsito muy largos la longitud de la cola es una medida de espacio físico que ocupará los vehículos y mientras esperan para pasar por una intersección normalmente un retraso extenso da lugar a colas largas durante la hora pico am de la mañana la intersección y algunas interacciones en lisboot bike en el área estudio funciona a un nivel de l o s o peor en otras palabras el tiempo promedio que el vehículo debe esperar en la intersección de es de 55 segundos o más lisboot bike y las rampas que conectan la ruta 50 tienen largas colas next slide siguiente página retraso típico de viaje de pm o de la tarde en comparación con la hora pico de am de la mañana el funcionamiento del tránsito en la hora pico de la tarde pm muestra un patrón similar pero con un mayor retraso promedio y una longitud de cola más larga la interacción adicional que funciona en lo a el l o s f en más de 80 segundos de retraso y en la intersección de ablington boulevard y patrick henry drive las carreteras que tienen extensas colas son lisboot bike wilson boulevard y las rampas conectadas a la ruta 50 next slide siguiente página tiempo de viaje para peatones se añadieron acerca a hacer hasta la intersección de un hace unos años en el 2016 junto con cruces peatonales y señales de paso peatonal antes de estas mejoras era difícil sino casi imposible cruzar a través de la zona de la intersección antes de que se realizan las mejoras a la intersección la gente tenía que cruzar a través del puente peatonal sobre la ruta 50 en patrick en patrick henry drive o a través del puente oeste de la intersección que aparecen en el gráfico el tiempo de marcha que se muestra en el gráfico se basa en un modelo que utiliza la sincronización de las señales de tránsito ésta se indica como las dos veces más largas de cruzar la intersección en la parte superior mostramos que tomarían unos cuatro minutos cruzar desde el restaurante italiano o desde la encuentra de gran mar hasta las concesionarias de autos para llegar a eden center en la parte inferior mostramos que tomarían entre 45 minutos llegar de the slip y jalo road a la estación de gasolina móvil para poder llegar al centro de tránsito en 45 minutos una persona debe ser capaz de caminar aproximadamente 1000 a 1300 pies el modelo indica que una persona solo puede caminar entre 200 y 300 pies en ese mismo tiempo debido a la necesidad de esperar las señales peatonales lo que los datos nos indican es que incluso con la adición de las aceras y otras mejoras todavía se tarda demasiado tiempo en trasladarse para un por una intersección al construir mejoras en la intersección de un cierto orden nuestro objetivo es hacer que sea más simple más seguro y más rápido trasladarse en seven corners siguiente siguiente página el mapa aquí muestra muestra las rutas del metrobús y la frecuencia de llegada de los autobuses en los periodos de hora pico de la mañana y de la obra y de la tarde en el área de estudio las rutas y frecuencias de autobús son de los servicios de autobús antes de la pandemia es decir de mil dos mil diecinueve los autobuses llegan principalmente casi cada 30 minutos y en determinadas rutas llegan cada 20 todas las rutas acceden a la estación de tránsito a la cual en allenton county consideran un importante centro de sus servicios de tránsito fairfax county allenton county y la ciudad de falls church y la ciudad de alexandria están buscando un servicio de transporte rápido de autobús desde el marc center en alexandria a tyson en fairfax county después de la ruta 7 pero con una parada en la estación de metro en east falls church como parte del estudio y de las mejoras de la carretera de circunvalación de la intersección consideramos que el servicio de transporte rápido de autobuses estará funcionando en el 2045 pero no en el 2030 sin embargo en caso de que la ruta de autobús se abra antes existen maneras de adecuar el servicio incluso si no se realizan todas las mejoras de la intersección es por eso que es importante determinar la fase y el momento y los el momento correcto en los que se deberán realizar las mejoras next slide siguiente página condiciones para bicicletas tenemos diferentes maneras de evaluar cómo se trasladan las personas tenemos el nivel de servicio que es en un sistema de cualificación de aaf para ayudar a la evaluación de los vehículos podemos podemos medir cuán conectada está una red de aceras para los peatones y tenemos que medirlas para las bicicletas denominada nivel de estrés de tránsito o lts por las siglas en inglés el lts mide cuán cómodo es para una persona en bicicleta a lo largo de las de ciertas rutas que son principalmente a lo largo de las carreteras utiliza una puntuación de 1 a 4 con un 1 con capacidad para la mejoría de los ciclistas y 4 para los ciclistas para los ciclistas más experimentados lo que en realidad mide el lts es cuán cómodo y seguro se siente para alguien andar en bicicleta a lo largo de una determinada carretera queremos incluir a la mejoría de los ciclistas posible por lo que queremos ver en una mayoría de medición de 1 a 2 decidimos que esto incluye a la mayoría de nuestros ciclistas generalmente de 8 a 80 años de edad los datos que se utilizan para determinar en una ruta para bicicletas es estresante son las velocidades de los autos la cantidad de autos la extensión de la zona para bicicletas si hay alguna barrera como autos estacionados o árboles en la calle o el tipo de cruce de intersección next slide siguiente página condiciones para bicicletas el mapa el mapa muestra la clarificación del lts para la red de carreteras en el área de estudio el verde indica las rutas para bicicletas de mejor tensión y el rojo muestra los segmentos de mayor tensión que son indeseables para la mayor en la mayoría de los ciclistas como se indica en el mapa el área de la intersección y las carreteras principales que conducen a ello están en rojo lo que significa básicamente que andar en bicicleta a través de esta zona es algo difícil para los ciclistas incluso con las aceras que se incorporan en la intersección son estrechas y no hay barreras como árboles en la calle lo que ayudaría a hacer andar en bicicleta que sea más cómodo y seguro a través de la intersección el mapa también muestra la falta de opciones para bicicletas en seven corners lo que permitiría que más personas anden en bicicleta aquí por lo que se ubica en a los ciclistas será importante a medida que construyemos la carretera de circulación y otras partes de la red de la calle next slide siguiente página patrones de viaje a m de la mañana nos referimos a dos gráficos que aparecen a continuación como espaguetis porque todas las líneas se cruzan entre sí el gráfico muestra los patrones de viaje en un auto a través de la intersección cuando cuanto más ancho sea la línea indica que más autos realizarán ese movimiento en este gráfico se puede ver que los dos movimientos principales en la mañana son con dirección al este de la ruta 50 a wilson boulevard para dirigirse a ablington y con dirección a al oeste de la ruta 7 en dirección a false church y muy probablemente a tyson uno de los puntos claves a tener en cuenta en en es que hay una gran cantidad de movimiento que se cruzan entre sí lo que significa que se genera mucho retraso de la intersección cosa que se mostró en una diapositiva anterior los movimientos que se cruzan entre sí también generan problemas respecto de la seguridad ya que se trata de puntos de conflicto entre vehículos sin embargo los conflictos no sólo involucran autos sino que también incluyen a los transeúntes y a las personas que andan en bicicleta al avanzar y desarrollar el concepto de carretera de circunvalación eliminamos muchos de los conflictos y creamos un área más segura para caminar andar en bicicleta y conducir next slide siguiente página patrones de viaje de pm o de la tarde este gráfico muestra los principales movimientos de automóviles a través de la zona de la intersección por la tarde los principales movimientos en la tarde son en la dirección es oeste de la ruta 7 hacia falls church y con dirección al oeste de wilson boulevard con dirección perdón con dirección al oeste de la ruta 50 y también hay otro gran conflicto y punto de fusión entre la ruta 7 hacia el este y hillwood avenue que se unen en la intersección y fue también uno de los senderos peatonales que mostramos que si bien no es el más extenso requiere mayor tiempo de marcha este es un punto en el que realmente queremos prestar atención y asegurarnos de que proporcionaremos mejoras tanto para los transeúntes como para los vehículos next slide siguiente página próximos pasos 2030 estamos considerando dos años en el futuro para el estudio el primero es un año intermedio 2030 en el cual identificamos las mejoras más beneficiosas el segundo es el año de construcción 2045 en el cual deben construir todas las mejoras la razón por lo por la que el estudio se denomina estudio es que vemos que vamos a añadir mejoras una después de la otra con la construcción de un edificio hasta que todo esté en su lugar el orden es importante los próximos pasos se deben identificar las mejoras para el año intermedio 2030 y evaluar el orden diferente para construir las mejoras en función de la formación que mostramos en esta noche su opinión sobre cuáles son las ubicaciones o lugares problemáticos a los que desean llegar pero no pueden hacerlo debido al modo en que están construidas actualmente las aceras y las carreteras y modelos que contemplan futuros volúmenes de tránsito el gráfico aquí muestra un posible ejemplo de orden de construcción en el que primero se construye el labor el lado lateral occidental de la carretera de circunvalación extendiéndose desde hillwood avenue hasta la ruta 7 luego a la ruta 5 en la fase siguiente y finalmente roswell boulevard para completar la carretera de circunvalación en la fase final una vez más esto sólo esto sólo es un ejemplo next slide siguiente página esto perdón próximos pasos 2045 esto es un repaso de lo que se les mostró antes tras el análisis del año intermedio vamos a hacer el análisis para el 2045 analizando de nuevo el orden de las mejoras realizaremos una reunión pública antes de llevar a cabo el análisis para el 2045 a fin de obtener la opinión pública sobre las mejoras del año intermedio antes de continuar luego del análisis para el 2045 examinaremos los impactos en la propiedad y los costos para construir cada parte de la carretera de circunvalación y otras mejoras que les mostramos anteriormente next slide siguiente página ronda 1 de reuniones públicas y divulgación la diapositiva muestra las dos reuniones públicas que realizaremos para obtener la opinión la opinión del público también muestra las medidas de divulgación lo que incluye el vídeo sobre la reunión de esta noche que esperábamos que pudieran ver también hay una encuesta que les pedimos que completen next slide siguiente página queremos saber qué piensan esta noche si es que lo desean pero también queremos conocer su opinión a través de una encuesta para entender dónde y cuándo se ven atascados en el tránsito de seven corners por dónde caminarán o andan en bicicleta o por qué lugares les gustaría hacerlos en la zona para así ayudarlos a identificar las mejoras más necesarias que se deben construir en primer lugar next slide siguiente página cronograma planeamos llevar a cabo la próxima ronda de reuniones públicas para representar los resultados de las condiciones del futuro 2030 y discutir las opciones de fases finales del verano principios del otoño del 2021 queremos que asistan para que podamos conocer su opinión y saber si están de acuerdo con lo que les estábamos mostrando incluidas las recomendaciones o tienen sugerencias para realizar cambios los comentarios nos ayudan a poner las mejor las mejoras en el orden correcto y asegurarnos de que identificamos las mejoras que ayudarán a la mayoría de las personas de ser de ser desarrollaremos las recomendaciones preferidas con estimaciones de costos y planeamos celebrar la tercera ronda de reuniones públicas para para presentar el concepto del invierno entre 2021 y 2022 planeamos terminar el estudio a principio del 2022 y buscar oportunidades para solicitar financiación para que podamos empezar a construir las mejoras next slide siguiente página preguntas y comentarios nos gustaría escuchar sus preguntas o comentarios si desean enviar un correo electrónico al condado o llamar a la administración del proyecto la información de contacto se encuentra en la pantalla visita en la página web del proyecto para conocer las actualizaciones y realizar la encuesta gracias por asistir a esta reunión ahora me gustaría abrir la reunión para preguntas o comentarios utilicen la función de preguntas y respuestas para escribir su pregunta y que los moderadores en las lean en voz alta esta función se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla asegúrense de que sus preguntas van dirigidas a todos los panelistas de nuevo les pedimos que no usen la fusión chat para comentar o hacer preguntas ya que alguien puede unirse a nosotros por teléfono y queremos asegurarnos de que todos puedan participar en las en la y escuchar todas las todas las preguntas responderemos primero a las a todas las preguntas enviadas antes de responder a las preguntas telefónicas si se unen con nosotros por teléfono presionen estrella 3 para levantar la mano y hacer una pregunta cuando sea su turno el moderador los llamará para que formulen su pregunta y cuando hayan terminado pulsen estrella 3 para bajar la mano si llaman y están viendo la presentación en una computadora aléjense de ella para hacer su pregunta una vez que hayan formulado su pregunta el presentador lo silenciará y los pondrá de nuevo en la en la cola o en la línea para que podamos responder todas las preguntas dependiendo de la cantidad de preguntas es posible que no se puedan responder todas las preguntas una vez más si llaman y están viendo la presentación en la computadora aléjense de ella para hacer su pregunta una vez que hayan formulado sus preguntas y el presentador lo silenciará y los pondrá de nuevo en la línea o en la cola para que podamos responder todas las preguntas dependiendo de la cantidad de preguntas es posible que no podamos abordar las todas hoy sin embargo responderemos a todas las preguntas y todas las preguntas y respuestas de la presentación que hoy se publicarán en el sitio web del proyecto tenemos personal para responder a las preguntas pero les pedimos que comprendan que habrá un ligero retraso mientras la información se traduce al inglés y luego al español aquí en la pantalla la información y la página de internet o donde pueden llamar y y y en el en el question and answer box I do not see anyone with hands okay and I don't see any questions posted on the Q&A box either okay let's give it dos minutos two minutes okay so I'm tan viendo sería una pregunta pendiente o alguna pregunta telefónica vamos a dar dos minutos más de espera sí i just see one uh raised hand um carol perner uh i'm unmuting you right now you may go ahead and ask you a question uh i'm sorry i don't speak spanish but it was it was a good presentation i'm going to go back and and you know listen to it and watch it i mean is it online this presentation carol hi mr turner hi this is mike garcia the english presentation was done yesterday online okay it's posted online okay i'll do that then um but i i appreciate it 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 looks like for this year 2021-22 um it's what is going to happen right in the near future this right now one moment okay señores la señora tenemos bueno ya dice que no habla español o sea estaba va a ir a regresar a mirar la presentación obvio que se ha dicho el señor mike se le ha dicho de que ella la presentación en inglés se ha hecho en el día de ayer ahora igual ella tiene una pregunta que que lo que va a pasar en el 2021 a cuáles son las cosas que van a pasar cerca acercar en el futuro no en estas reuniones cuáles son los siguientes pasos coge lo que le están haciendo la señora torno que va a haber una segunda en el resto del año va a haber una segunda reunión pública va a ser más que todo para final de verano a principios de otoño goge a third round of public meetings will be held in the winter of a year from now in winter of twenty twenty one twenty two okay una tercera una tercera ronda de reuniones va a ser puesto en el invierno al final como un año de aquí va a ser al final de 20-21 al principio del 2022 at the second meeting in the fall of this year we will show you the interim conditions ok en la segunda reunión que va a ser puesta en el otoño se va a hacer las las condiciones o reuniones interinas in the winter of next year we will show you all the steps needed to build the interchange or phase it over time en el invierno del año que viene vamos a ver cuáles son los siguientes pasos seguir para las interacciones con el otro transcurso del tiempo incluso lo que sí le voy a pedir que mire la presentación de hubo en el en el día de ayer en inglés así puede poner cualquier comentario y hacer cualquier y responder la encuesta vamos a esperar unos minutos más a ver si concurre otra pregunta we will wake up for more minutes to see if an adequate shouldn't come in gracias ¿Furuk, are there any more questions in the Q&A box or anybody with the hand up? No one has put in hand, and I do not see any questions on the Q&A box. Ok, estábamos viendo si hay alguna pregunta o si alguien le ha levantado la mano para hacer alguna pregunta o respuesta. Ok, if there is no other questions, we can go ahead and end the presentation. Ok. Ok, entonces, hemos llegado al final de la reunión. Como recordatorio, las preguntas que no hemos contestado esta noche se publicarán en línea en el www.fairfaxcounty.gov barra transportación, junto con la grabación de la reunión de esta noche. Si no ha tenido la oportunidad de hacer comentarios esta tarde o prefieren enviarlos en línea, visiten www.fairfaxcounty.gov barra transportación y completen la encuesta. Se aceptan comentarios hasta el 31 de agosto del 2021. También pueden enviarnos un correo electrónico a dotinfo arroba fairfaxcounty.gov y póngase o póngase en contacto con nosotros llamando al 703-877-5600. Por último, pueden enviar comentarios por correo al Departamento de Transporte de Fairfax County en 4050 Legato Road, Suite 400, Fairfax, Virginia 22033. Gracias por su participación. Gracias a todos. Buenas noches. Ok, Farru, you may stop recording. Ok, thank you.